Dime tres hijos, Dayun, por favor Vente por la banda, vente por la... Dale, pase, carnal Al delantero, vende ¡Vieja! ¡Vieja! ¿Ahora qué quieres? Dame otra chela, porque esta ya se calentó Claro que no te voy a traer nada, ya me tienes harta Siempre estás ahí echado en tu sillón mugroso Viendo tus partidos de fútbol ¿Pero sabes qué? ¿Sabes qué? ¿Qué? Pues que yo me voy Porque ella está feliz Oye, ¿qué? Vente tú, pero por la banda, carnal Te estoy diciendo Chale siempre, los del grupo G siempre la están regando Me cae que si yo jugara en ese equipo Es otra cosa sería Grupo G ¿Cómo va a ganar la selección de tu país? Con gente como tú, queriendo dirigir Te pasas todo el día viendo la televisión Comiendo lo que sea mientras empieza el fútbol Estás preocupado por las alineaciones Mientras tu panzota revienta los pantalones Ya con los perios empiezan las tentaciones Y le das un llegue con cigarro a tus pulmones Viejo panzón Viejo panzón Que dice que sabe de fútbol Tanta afición Que está convirtiendo en balón Viejo panzón Que dice que sabe de fútbol Tanta afición Que está convirtiendo en balón Grupo G Eres revoltoso cuando estás en las tribunas Pero ya en la cancha Casi siempre no das nada Te oyes un experto discutiendo las jugadas Pero esas piernitas no te dejan hacer nada Criticas casi siempre árbitro y entrenadores Contigo tu equipo le darías tiempos mejores Tan criticón Pero te falta destreza No cabe duda que lo tuyo es la cerveza Viejo panzón Viejo panzón Que dice que sabe de fútbol Tanta afición Que está convirtiendo en balón Viejo panzón Que dice que sabe de fútbol Tanta afición Que está convirtiendo en balón Viejo panzón Que dice que sabe de fútbol Tanta afición Que está convirtiendo en balón Viejo panzón Que dice que sabe de fútbol Tanta afición Que está convirtiendo en balón 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 Que está convirtiendo en balón